El Fondo Monetario prevé que haya una profunda crisis este año, incluso su titular, Lagar, no descartó que se llegara a un profundo decrecimiento de la economía, similar a la de la crisis de los años 30. Las bajas en las previsiones y la similitud de esta crisis con la que el mundo vivió en los años 30, figuran en el último informe sobre perspectivas económicas que la cantidad de crédito publicará mañana. La titular del Fondo Monetario Internacional, la francesa Christine Lagarde, aseguró que durante el 2011 todo lo que podía salir mal, salió mal y aventuró un menor crecimiento para el año en curso. Lagarde aseguró que la Eurozona necesita mayor poder de contrafuego ante la crisis y exhortó a que se aumente la asistencia para salvar a Italia y España. El informe pronosticó, además, una caída mayor a la de la economía. aún en el Producto Bruto Interno de España, con un incremento del desempleo situado en el 23,4% a pesar de las políticas de ajuste del presidente Mariano Rajoy.